Mi gente de YouTube, aquí tenemos a Enrique López, Manuel Alejandro, y aquí está Edwin, Edwin Pérez. ¿De dónde? Tú sabes, La Excelencia. Aquí está el cantante de La Excelencia. Aquí estamos en Son Cubano. Ah, este es el bajista. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Este es La Excelencia también. Aquí está El Conguero. El Conguero, no de La Excelencia, pero Conguero. No, pero no, pero es excelente. El Conguero, por excelencia. Exacto. Ahí nomás, ahí nomás. Me gusta eso. Sí, claro, suena muy bien, muy, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, díganme, ¿qué proyectos tienen en mano aquí? ¿A dónde están tocando? Estamos tocando aquí los jueves, hasta las 7, hasta las 10, y tocamos en Son Cubano. Son Cubano. Estamos aquí en el 4, el 4, 05, o es de la 14. 14 y la 9, 14 y la 9, Son Cubano. Sí, sí. Ajá. Entonces, ¿qué proyectos tienen entre manos ahora usted? Bueno, tenemos un viaje a Santa Cruz, tenemos un viaje también a Puerto Rico, tenemos un viaje a Santo Domingo. Oh, excelente. Vaya. Y estamos, ya tú sabes, guisando por ahí, cada vez que necesiten para las bodas, funerales, bautizos y divorcios. A ver, dime una cosa. Tú eres boricua, ¿verdad? Y mi amor es Puerto Rico, yo soy de Cagua. De Cagua. ¿Y usted? Yo soy cubano, de Camagüey, Cuba. ¿Que yo a Camagüey? ¿Y usted? Para ser financier aquí, me crié en Union City. Ah, pero originalmente a familia de África. De familia venezolana mexicana. Venezolana, eso vale, claro que sí. ¿Y usted? De La Habana, de La Habana, Cuba. De La Habana, aquí estamos. El cerro, el cerro. Y tiene la llave, ¿no? Que dicen que tiene la llave, pero está perdida. Pues mira, yo sé que está en Puerto Rico aquí, no quiero coger mucho tiempo. Pero es para que la gente vea lo que está pasando aquí, amor, son cubanos. Hay que decirle a la gente que hay mucha salsa en Nueva York. Hay mucho sopa, por donde quiera. Tienen que salir de la casa y tirarse, que hay muchos sitios, hay mucha salsa. Y mira, yo entré aquí, yo sé que es. Yo, primera vez que entro aquí, pero me está gustando. ¿Y quién encuentra aquí? El cantante de La Excelencia. ¡Qué sorpresa bella! ¡Ay, Alexi! Así es. Pues mira, muchachos, muchas gracias. Gracias, te vio bailando. Sí, te tiré un poquito. Oye, pero tú estás gozando también. Tú estás gozando. Sí, un poquito, un poquitico. Un poquitico, un poquitico ahí. Te vimos tirando a tus pasillos al lado de la conga. Tremendo pasillo que metiste con la superabuela. ¡Ay, gracias! Muchas gracias ahí. Ok, hasta la próxima, muchachos. ¡Vaya! ¡Qué coche!